¿Cómo? ¿Cómo será aquel ángel? ¡Daché! ¿Quién será la que me tiene a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a sentir La pasión y el calor de otro amor Tanto amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer ¿Quién será la que me quede a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la gente de su amor? ¿Quién será? ¿Quién será?